Seguimos avanzando con los temitas Que le gusta a toda la gente Para todos ustedes Para toda la gente Que nos sigue por las redes sociales Iriendo a mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Y aunque eres mi necesidad Me marcho Pero eso de que te olvide No sé Tatuaje de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio Ver tus ojos Respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro De mi Te voy pero te llevo dentro De mi Me 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 Gracias por ver el video